PUTAAS Hello, how are you? I am under the water Please help me Ahora si llama la huelga Scooby No me lo va a creer Scooby Los pidejos no se quitan No me lo va a creer Ahora si viene lo chido Te pasa causa Tío Para fumar de amar que no llega Te voy a devolver No lo se la pide ¿Que fue lo que dijiste? ¿Que pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Cállate! ¡Dinosony-chan! ¡Dinosony-chan! ¡Sueltenme! ¡Dinosony-chan! 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 ¡Dinosony-chan!